Bienvenidos al cuarto tutorial de Livestream y lo que veremos ahora es la primera viñeta de estas viñetas superiores que es la viñeta de configurar canal. Aquí nos permite modificar por ejemplo los colores del GC o la cortina que nosotros ya habíamos visto previamente. Configurar canal está subdivido en tres secciones, la página de mi canal, el estilo de mi canal y el manejo del equipo del canal, o sea las personas que participan de este canal. En la primera nos permite por ejemplo ver el link de la página web en la cual se transmite nuestro canal. Puedo poner mayor información o un nombre más largo, por ejemplo canal 6 U Chile. Y aquí cargar nuestro logo. Previamente ya tengo cargado aquí el logo canal 6, pero yo, si clickeo ahí donde dice browse, puedo elegir otro tipo de imagen y seleccionarla como mi logo. Pero no lo vamos a hacer porque este es el logo de canal 6 que nosotros tenemos, pero ustedes pueden seleccionar el de su canal o una foto, lo que ustedes quieran. Aquí se puede poner más información con respecto al canal y aquí links. Información que no es estrictamente necesaria, pero que es bueno que ustedes si se dan el tiempo la pongan y puedan dar una mayor descripción de lo que es su canal, de dónde es, acá, país, el lenguaje, para qué está pensado. Bueno, información que a veces es bueno poner. La siguiente viñeta es Style Channel o el estilo del canal. Y aquí nos permite modificar los colores de los GC que hemos hablado previamente. Entonces por ejemplo le puedo cambiar aquí el color de la letra. Y ahora es verde. Y el fondo lo puedo poner negro. ¿Se fijan? No es muchas las opciones que te da, pero dentro de todo está bien para poder ir marcando el canal. ¿Ven? Dejémoslo ahí en azul y en blanco. ¿Se fijan? Aquí nos da en esta barrita acá abajo la velocidad del ticket, la velocidad de la información que pasa acá abajo. ¿Se fijan? Esa que está ahí y ahí va al lado. Aquí nos da la velocidad. ¿Ven? Y aumenta mucho más velocidad o lo puedo poner muy lento. Una vez que ya he decidido cuáles van a ser los colores, pincho acá abajo y esta configuración queda guardada para mi canal. La tercera viñeta que tenemos acá es para manejar el equipo del canal. Es decir, que si varios usuarios se van a conectar a este canal, pueden aquí ser agregados y se les permite su acceso. Pero es bueno mantenerlo con uno más, por ejemplo, que está toda la información de quien creó este canal y conectarse siempre con el mismo usuario. Esto sirve para hacer las transmisiones de distintos lugares, pero lo vamos a ver más adelante también. ¿Ok? Bastante simple esto y básicamente es lo que les hablaba yo, donde pueden modificar los colores de su gc aquí. Eso, cortito. Seguimos pronto en otro tutorial.